La verdad es que Estados Unidos, yo me acuerdo cuando voy a ver a mis familiares que viven concretamente en Nueva York y hablas, pues hablas de... y dices la palabra negro, y enseguida dices no, 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 aquí no se puede decir esta palabra. El tema es afroamericano. Exactamente, es tabú, dice ten cuidado. Y es verdad, y yo creo que la gran diferencia, por ejemplo, de los negros que viven en Estados Unidos o el negro que vive en Hispanoamérica es brutal y sobre todo es cuestión de cultura. En Hispanoamérica, pues con los españoles cuando llegan allí, pues lógicamente se mezclan con todo el mundo y llamar en Cuba a uno negro es algo normal. Sin embargo, si vemos la cultura anglosajona, esa cultura que llevaron los puritanos, que se basaban prácticamente en la superioridad del hombre blanco porque lo decía la Biblia. Y esa es la base de la cultura de Estados Unidos. Y no solo son racistas con los negros, porque allí, si tú ves cualquier de un gobernador de las cárceles, si va un hispano, están los hispanos en un lado, los blancos en otro lado, los negros en otro lado, los orientales en otro lado. Pero es la cultura de los Estados Unidos, que es el gran problema. Es que tenemos que recordar que hasta hace muy poco no podían estudiar los negros en las universidades de Alabama. Hasta hace muy poco los negros iban en la parte detrás de los autobuses. O iban, no podían estar en los mismos urinarios que los blancos, ¿no? Y cambiar esa estructura racial en Estados Unidos tiene un gran problema. Yo no creo que el problema sea de la policía como tal. Es verdad que en Estados Unidos la policía es muy contundente, no tiene nada que ver con las policías europeas. Y no creo que en sí la policía se registra, porque también hay cantidades de negros que forman parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Es sobre todo el problema estructural que tiene la población norteamericana y esa cultura que todavía no se ha desmascarado. En el sentido de que no han vivido con naturalidad el mestizaje que se ha vivido en otros países, que no han vivido con naturalidad el que a uno se le llame negro o se le llame oriental, etcétera, etcétera, porque lo llaman de sus ancestros que continúamente a lo largo de los siglos se ha ido inculcando esos sentimientos. Y luego de este punto de vista de la manifestación que hemos visto, está en todo derecho en hacer una manifestación, porque no es normal que maten a dos personas la policía en menos de 24 horas. Eso lo tienen que investigar. Pero para eso está el Estado de Derecho, que tiene que aplicarse las leyes. Y por supuesto, ver cómo unos señores organizan una matanza, una matanza donde matan de forma despiadada a la policía, pues eso, lógicamente es algo condenable, pero sobre todo tenemos que mirar las raíces de todo esto, no en lo que hace la policía, sino en una sociedad que está estructurada de una forma incluso racista desde sus orígenes. Sí, pero esos brotes de violencia racial, casi siempre, como bien decía Amando, son casi siempre consecuencia de una actuación policial previa. No, pero porque en Estados Unidos hay una tensión constante. Acordaos de Rodney King, el famoso conductor que había palegado por unos policías. En Estados Unidos hay una tensión constante. De hecho, los negros, tú vas por Estados Unidos y te oyen hablar español y te llaman hispanos de forma despectiva. Los blancos con los negros. Todas las razas, de alguna forma, no están conjuntadas, no se respetan los unos otros. Guardan sus formas, pero hay una tensión en el ambiente constante. Estados Unidos que sale, que sale de vez en cuando y cada vez que pasa un hecho puntual como lo que estamos viendo ahora, pues saltan todas las alarmas y vemos los resultados que son catastróficos. De todas formas, en Estados Unidos, recientemente, si veis, cuando se graduaron unos oficiales en West Point, se graduaron con el puño negro en alto. En Estados Unidos vimos, por ejemplo, en las Olimpiadas como los negros. Los panteras negras. Los panteras negras reivindicaban el puño en alto con el famoso guante. Pero es que es verdad que hay muchísimas culturas en Estados Unidos, digamos que hay prácticamente todas las razas del mundo, pero no están mezcladas entre ellas. Están totalmente segregadas. De hecho, por ejemplo, pues poco a poco los hispanos que están en Estados Unidos están cogiendo su posición. Prácticamente había más de 60 millones de hispanos, pero tú ves las películas norteamericanas que te llegan aquí y se crean esos estereotipos del hispano que es el jardinero, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ¿os acordáis la serie esta de Will Smith? Pues que constantemente te creaba un estereotipo de familia negra que se relacionaba con negros, que sacaban al blanco de una forma... El príncipe de Bel Air. Exactamente, el príncipe de Bel Air. Y constantemente, incluso las series, la mayoría de las series, bueno, ahora parece que van creando, que ponen a un chino, a un hispano y a un negro y a una mujer blanca para parecer que hay... Hay cuotas, sí. Sí, unas cuotas, pero la mayoría de las series están enfocadas siempre a unas etnias o a otras. Y es que Estados Unidos no ha superado lo que nosotros hemos superado hace ya muchísimos años. Y seguramente que haya muchísimos motines raciales por la sencilla razón de que es que se huele el ambiente, se empalpa el ambiente. Yo creo que... El traje de camarero que se puso en los premios de los Goya, seguramente que se lo pondrá. Ese traje que... Pero si para ver al rey en las conversaciones fue en mangas de camisa. Bueno... Sí, pero este es el emperador. Es el emperador que viene a ver lo que... No es lo mismo. Lo que sucede en sus países. Para el emperador... Y qué le regalará, porque al rey le regaló Juego de Tronos. Juego de Tronos. Vamos, los distintos capítulos. ¿Qué le podrá regalar a Obama? A lo mejor le regala... ¿Lows of cards? Bueno, es una... A lo mejor le regala una escopeta, una pistola, porque como le gustan tanto las armas al señor Ligresia, si las reivindica, como he dicho anteriormente. Pero, bueno, y ya hablando de esos carteles que pone Izquierda Unidad. Estábamos hablando antes de racismo, de xenofobia. Es brutal. Es decir, una persona que viene a España, echarla antes de que venga, con carteles totalmente ofensivos. Pero no suena un poco antiguo todo eso. Bueno, antiguo y... Ahora ya no se estila eso, ¿no? Es que hasta el cartel es vintage, es un cartel anacrónico. Es anacrónico. Como decía una persona que viene a visitarnos y antes de visitarnos que la quieran echar. Además, ahora podemos decir que es que quieren echar, porque el presidente es negro. Podemos sacarlo de contexto, ¿no? Esto son los comunistas, porque es un extranjero. Tanto que reivindican ellos esto de la xenofobia y de la multiculturalidad. Y luego hacen esos carteles que son ofensivos al sentido común y a cualquier espíritu de comunión entre los seres humanos. Viene un señor aquí a España, pues oye, le trataremos con nuestra mejor presencia, con nuestra mejor educación. Y no con esos carteles, como decís vosotros perfectamente, tan rancios, tan antiguos y tan decadentes. Yo creo que Obama, lo que además justo prepara este encuentro para después de las elecciones, lo que viene es a supervisar lo que sucede en España, lo que viene es a dar un golpe de atención a nuestros políticos para que no lleguen gobiernos raros que puedan poner, como han dicho muy bien, la estabilidad de la nación en peligro. Y sobre todo lo que viene es un poco a dar también un resparadazo a que el sentido común en España reine, ¿no? Porque no le conviene ni a Europa ni al mundo, un país como España, que es una de las naciones más importantes del mundo, pues que haya una inestabilidad o que un país como España esté en manos de unas personas pues que puedan formar ese bloque con países como Cuba, Venezuela, Irán, etc. Porque es que lo que no nos damos cuenta, lo que está viviendo ahora mismo Europa, es un periodo de guerra fría, ¿no? Hay que darse cuenta que ahora mismo se han hecho las mayores maniobras, casi 120.000 soldados, en las fronteras rusas, que España está mandando tropas a esas fronteras para cuidarlas. De hecho, ahora lo que decían políticos norteamericanos, que lo que le pedían a España era un mayor esfuerzo en ese presupuesto militar para reforzar. Porque, de nuevo, desgraciadamente, esa guerra fría está en estos momentos en su máximo apogeo. Tanto Rusia como Estados Unidos viven unos momentos de desencuentro total, sobre todo con lo que sucedió en Crimea y luego con lo que sucedió en Ucrania. Y, lógicamente, España es un país, un aliado muy importante para los Estados Unidos. Además, es todavía muchísimo más importante la visita de Obama porque Europa está viviendo una situación muy convulsa, también con la salida del Reino Unido. Con el tema del Brexit ya, para complicarlo un poquito más. Exactamente. Entonces, yo creo que Obama lo que viene es a ver si España es un aliado fiable y que no pase como lo que pasó con el señor Zapatero, que hizo el ridículo retirando las tropas de Irak. Un señor que rompió todas las relaciones con el país más importante del mundo, que dejó a España fuera de lugar y fuera de la presencia mundial que se merecía. Y yo creo que lo que se trata ahora mismo es de tantear a España y saber si es un aliado fiable, si puede contar Estados Unidos con él, porque estamos viviendo casi en una preguerra fría frente a lo que es Rusia y los países que la acompañan. Y Obama viene a supervisar a sus aliados. Bueno, yo pienso que, lógicamente, no podemos dejar solo a Europa para los europeos. Si es verdad que el bloque que forman los Estados Unidos y los países occidentales de Europa pues representan las libertades de las cuales los otros tendrían que mirarse. Pero es cierto lo que decía Borja, ¿no? O sea, que un país como España haya hecho apología de esa alianza de civilizaciones, esa alianza de civilizaciones que ha sido el mayor desastre de política exterior que ha tenido España en los últimos años y que nos ha sacado de lugar, de fuera, casi del ámbito de las decisiones más importantes de la política exterior. Volver a esas políticas sería un desastre. Desgraciadamente, desgraciadamente, el señor Mariano Rajoy ha sacado presupuestos para continuar con esas políticas de la alianza de civilizaciones, que yo hubiera llegado al poder y, literalmente, las hubiera barrido del mapa porque me parecen una estupidez continua, ¿no? Estados Unidos ahora mismo es nuestro gran protector. Europa ha demostrado que no es capaz de protegerse, no es capaz de tomar una decisión contundente ante ningún problema grave. Lo hemos visto con el problema de los refugiados, que ha sido todo, pues eso, pues una charlotada entre los diferentes líderes europeos. Lo hemos visto cuando ha habido que tomar una decisión si interviníamos en Siria. Nadie ha tomado ninguna decisión. Francia ha ido por su cuenta apoyando casi en contra de la OTAN, porque está prácticamente bombardeando Siria con Rusia, ¿no? Entonces, mientras que Europa no sea capaz de generar un gobierno, de una acción unitaria, un gobierno que verdaderamente vayamos todas a una, necesitamos ese paraguas de Estados Unidos que ya nos protegió en la Segunda Guerra Mundial de que no venciera el comunismo en toda Europa, que nos sigue protegiendo y yo creo que ahora mismo Europa tiene que estar de la mano de Estados Unidos, España tiene que estar de la mano de Estados Unidos y de nuestros aliados, porque desgraciadamente no somos capaces de enfrentarnos a los problemas que vienen del exterior. Y efectivamente, ¿no? Más de 100 personas han muerto en Afganistán, más de 100 soldados, porque además después de la decisión que tomó Zapatero de retirar las fuerzas unilateralmente de Irak, les obligaron a llevar esas fuerzas que estaban en acción de, no de guerra, sino de paz, de mandarlas a Afganistán, a una zona, pues bueno, de las más conflictivas del mundo y además sin los medios necesarios que tenían que haberse llevado, porque acordaros cuando derribaron los famosos helicópteros, o acordaros cuando murieron, me parece que fueron 60 soldados, al venir en un avión que no cumplía las condiciones que había, y luego en Afganistán se ha vivido una guerra constante, o sea, cualquier persona que ha ido a Afganistán, pues no se cuenta, España está en guerra, los soldados de allí constantemente están disparando los continos. Aquí en el Gato de Sudía tuvimos ocasión de mostrar un vídeo en el que se veían tropas del ejército paracaidista español, la brigada paracaidista, con fuego de metralletas desde una trinchera contra los talibanes, o sea, hemos visto acciones y situaciones de guerra real, ¿eh? Pero aquí, pero tú ni en Televisión Española, ni en Telecinco, ni en Antena 3, te están hablando de que nuestros soldados constantemente están en acciones bélicas en Afganistán, y lo que tú dices perfectamente, ¿dónde están todos esos sectarios que manipularon la verdad diciendo que habíamos entrado en una guerra que nunca hemos entrado, que nunca hemos entrado en la guerra de Irak? España nunca entró, de hecho, el señor Bono, en una revista del Ejército, habló, hizo una carta donde decía en todo momento que España no había cometido acciones militares, sino acciones de ayudar a la gente, como tú bien has dicho, y acciones humanitarias. Bueno, primero de todo, decir que si hubiera políticos como Borja, seguramente que todos estos problemas los tendríamos solucionados. Muy bien, muy bien, eso para empezar. Segundo, decir que España tiene un gran problema, y desgraciadamente nos están engañando. Nuestro sistema va a colapsar como está ahora mismo diseñado en el 2025, porque no hay posibilidad de mantenerlo. Además, tenemos un gran problema, la baja natalidad que hay a partir de los años 75, hay, desde el 2008 prácticamente ha aumentado un 24% los pensionistas en España, cada vez hay más personas que cobran una pensión, y cada vez hay menos gente que pueda trabajar para poder mantener esa pensión. O sea que simplemente si vemos la pirámide nos damos cuenta que va a ser imposible cambiar la tendencia si no empezamos a tomar medidas claras. Las medidas claras es la clave de un país, es que nazcan niños, y España es un país que no tiene niños, cada vez mueren más personas, perdón, sí, cada vez mueren más personas de las que nacen, ¿no? He hecho España, después de Japón, es el segundo país donde las personas viven más. Por lo tanto, el político de turno, en este caso nuestros gestores, lo que tiene que ver todo es una panorámica general. Hacer unas políticas de ayudar al nacimiento de los niños, unas políticas de ayudar a la familia, eso sería clave para empezar a mantener las pensiones. Luego, el sistema como está puesto ahora mismo es una gran estafa, ¿vale? Porque está claro que yo estoy pagando un dinero de una pensión que no va a venir para mí, sino estoy pagando el dinero a otros señores. Que el dinero de esos señores ya se lo ha gastado el Estado. Por lo tanto, es una gran estafa piramidal el sistema de pensiones que tenemos ahora mismo en España. Y tenemos que ver también una cosa muy importante, que lo ha dicho Javier, las personas de 50 años aquí en España parece que no valen. Y es cuando están, yo creo, en la mejor parte de su vida. Muchos están en la mejor parte de su vida porque han adquirido unos conocimientos especiales. Yo, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, ves incluso personas de 70 años, 80 años, bueno, los años que sean, pero que valen, que son útiles. No podemos dejar de utilizar todos los recursos que tenemos. Y luego, por el otro lado, lo que no se puede permitir también es que haya un paro juvenil que sea el más grande de Europa. Entonces, tenemos todos los elementos claros para que nuestro sistema... Lo mires por donde lo mires, está hecho un desastre. Entonces, los políticos que dejen ya de mentir, que como decía el señor Iglesias, que hay que bajar, que hay que jubilarse a los 65, no, no, si es que, como ha dicho muy bien el profesor, no hay que poner límite para jubilarse. Si una persona quiere seguir trabajando, que trabaje hasta las posibilidades de su vida. Siempre que pueda. El que quiera, el que quiera. Que quiera y pueda. Exactamente. Y luego, hacer una regularización, por ejemplo, para determinadas personas, por ejemplo, un albañil no puede estar con 70 años. Según qué tipo es de profesor. Exactamente. A ver, don. Hombre, sí, por supuesto que hay que eliminar todo el gasto que supérfluo que hay en la administración y todo el mundo tiene que remar hacia ese lado, ¿no? Pero desgraciadamente, pues vemos que no todo el mundo parece que quiere incluso aumentar todavía más ese gasto supérfluo, etcétera, etcétera. En España, pues es cierto, es cierto que hemos vivido una gran crisis y hemos visto pues también esa pobreza que ha llegado a nuestras calles, ¿no? Y yo creo que los españoles hemos dado un ejemplo de solidaridad, yo creo que es uno de los países más solidarios del mundo, nuestra nación, nuestra gente. Y el ver también a otros países de fuera con otro punto de vista también es importante, ¿no? Porque aunque aquí hemos pasado muchísimas necesidades, es verdad que las necesidades que pasan en otros lados son tremendas, ¿no? Estamos hablando de que aquí el más pobre que hay en España es el más rico en comparación con los países extranjeros, ¿no? Y por eso también no hay que dejar de mirar la perspectiva de estos sitios donde la gente pasa unas necesidades terribles. Además, yo creo que las diferentes organizaciones que hay en España, tanto católicas como no, han demostrado pues una acción espectacular, una organización espectacular a la hora de repartir esos recursos. Es cierto que hay recursos que no se reparten de la manera adecuada, como hay gente como en todos los lados que utilizan pues estas acciones caritativas para aprovecharse, eso es cierto, pero estamos hablando que la mayoría de ellas hacen una labor extraordinaria. Aquí lo decías tú perfectamente cuando vinieron estos señores, que ahora vienen los niños bielorrusos a recogerlo, cómo se emocionaba este señor. Estabas tú en esa relación. Estaba, estaba yo, era muy emocionante porque él sentía a los niños como si fuera su propio padre, como si fuera su propia familia, ¿no? Y eso simplemente, esos sentimientos de amor hacia el prójimo, de solidaridad y de unión es muy típico de nosotros, ¿no? Que muchas veces nos criticamos que somos muy malos los españoles, pero sin embargo tenemos luego un lado humano que nos hace especial en relación al conjunto de nuestros semejantes. Yo, bueno, diciendo un poco lo que hablaba Borja, hay que recordar que recientemente, hace solo un año, ha habido partidos políticos que han ganado las elecciones diciendo que había una emergencia social en España, que aquí en Madrid, por ejemplo, los niños, había 30.000 niños que se moría de hambre, que se ha mentido a la sociedad y luego estos grupos políticos pues han terminado con el hambre rápido, ¿no? Porque estos grupos políticos son los primeros, por ejemplo, la comunidad veneziana que han cerrado los bancos de alimentos y ha sido lo que ha reducido constantemente pues las ayudas a este tipo de organizaciones. Por eso es verdad que es lamentable que utilicen también la penuria de la gente o la necesidad de la gente, que la utilicen de forma demagógica esta gente para llegar al poder y luego verdaderamente no ayuden al necesitado como se tiene que ayudar.